¿Cuánto caudal o cerrato menor, póster o inferior? Este es un músculo inspiratorio. Este es el cerrato menor... Cefálico. Bueno, cerrato cefálico o cerrato menor, póster o superior. Este es inspirador. Muy bien. ¿Esto acá qué es? El leocoso cervical. No, dorsal largo. Este es el dorsal largo. Es marrón. Bueno, el dorsal largo es marrón. Acá yo lo identifico siempre por el color. También ven acá como tendones largos. Además, como dedos. Esto sí es el leocosto cervical. Ilio, porque se inserta en la espina ilíaca, póster o superior. Costo, postillas. Dorbical hasta las metodores cervicales. ¿Sí? Entonces acá también dorsal largo. Ilio, costo cervical. ¿Y el quién se encuentra ahí en medio? El espinal. El espinal, ¿verdad? Que se entra entre la esposis espinosa. Y bueno, la masa común lumbar que la tenemos a este nivel. Bueno, no hay nada más que ver. ¿Alguna duda con estos músculos largos? Entonces a estos tres se le conocen como los músculos selectores de la columna. ¿Quién? Espinal, dorsal ancho, ilio, costo cervical. ¿Qué más? Espinal, dorsal ancho. Espinal, dorsal ancho. Espinal, dorsal ancho. Espinal, dorsal ancho.